Una situación preocupante también que les atañe a las voluntarias de Huellitas de Amor es que personas inescrupulosas están usando el buen nombre de la Fundación Huellitas de Amor Animalistas para vender unos productos. Ginette Contreras, quien es voluntaria también de esta fundación, nos va a contar qué fue lo que sucedió y están llegando a los sectores de aquí del municipio de Aguachica ofreciendo a la comunidad inyecciones para esterilizar gatos y perros. ¿De qué se trata? Andreina, como bien lo dices, nos ha llegado reporte de varias personas que acá en el municipio de Aguachica han estado pasando casa a casa, puerta a puerta, vendiendo unas inyecciones que según son para esterilizar a las mascotas con un valor de 35 mil. Primero que todo, aclarar a toda la comunidad que Huellitas de Amor, igual que otras fundaciones de acá del municipio, no están haciendo casa a casa y mucho menos vendiendo productos de uso veterinario o medicinas. En segundo, las inyecciones para esterilizar no existen porque el proceso de esterilizar es una cirugía que se le hace a los animalitos, ya sea un gato, una gato o una perrita. Hay las inyecciones de planificar pero que tienen una funcionalidad totalmente diferente en el organismo de los animalitos, entonces por favor no se dejen engañar, sean precavidos a la hora de consumir algún producto, comprarlo, diríjanse a las veterinarias de confianza reconocidas en el municipio para tratar a sus mascotas. Y agradecerles por estar pendientes siempre y cualquier reporte nos los hacen llegar a nuestras redes sociales. Bueno, ahí están las voluntarias de Huellitas de Amor, dejando en claro que no están llegando puerta a puerta a ofrecer esas inyecciones para esterilizar. Ellas han luchado también para que las veterinarias y también hacer brigadas en algún momento de esterilización, pero es totalmente diferente a estas inyecciones. Así que mucho ojo y mucho cuidado a que le están comprando a los animalitos que hacen parte de nuestros hogares. Informo para Mi TV Noticias, Andreina Gutiérrez. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.